El profesor y la profesora merecen todo respeto, la alumna también, y el alumno también. El alumno debe llegar a puntuar a clase, el profesor también. El alumno se prepara a su clase, el profesor también. No nada de privilegios, es decir, cuando el alumnado a través de la juventud, a través de internet y otros medios, los medios sociales, las redes sociales, está descubriendo que hay otros, que tienen unos derechos, que tienen unos principios, que hay mucha información, inmensa información, no se le puede cerrar y decir, esta es la verdad y nada más que esta es la verdad. Nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad. Nadie aprende solo, aprendemos en grupo. Y eso destierra la verticalidad en la enseñanza e instaura la horizontalidad. El profesor debe impartir, yo pienso mejor que compartir. Y aunque tengamos pizarras electrónicas, seguimos con la mentalidad de la tiza. Es decir, yo tengo la verdad y tú tienes que escuchar. Uno de los personajes del libro viene a decir, El profesor transmite conocimientos, el alumno escucha, y los demás son monsergas de hipocrática. Sí, en el libro. Si el alumno descubre que ser odioso a los demás es satisfactorio, será odioso a los demás. Si descubre que ser violento le reporta satisfacción, y el profesor le llama la atención y pasa a ser número uno del instituto, este es el que expulsaron y ha vuelto otra vez, vuelve muy chulo diciendo, yo soy la figura, la estrella del instituto. Nos hemos sabido entender que es un pobre hombre, un pobre adolescente, que está demandando con gritos de silencio, afecto. Aunque la forma de demandarla sea terrible, aunque el profesor se tenga que morder la lengua, aunque le esté faltando el refleto en público, ese alumno necesita una atención personalizada. Insiste fundamentalmente el libro en que sin participación democrática no hay educación. Si ese alumno está acostumbrado a obedecer, cuando salga a trabajar, será un obediente de su empresario, del que manda, del político. No hay que enseñar a obedecer, hay que enseñar a pensar, a razonar. En lugar de decir democracia real ya, dicen los de los acampados, el libro dice democracia participativa ahora. Y cuando me encuentro con los chavales, les pregunto, ¿alguien se ha consultado al comienzo del curso, cómo organizar el curso? Se miran nosotros. No, ¿que no se han consultado? No.